¿Está todo el equipo? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien. No tenemos respiro, Pablo, ¿eh? No. No. En un sentido amplio de la palabra. Bueno. El concepto. Bueno. ¿Arrancarías por el ataque de Irán directo ya a Israel y sus consecuencias? ¿O arrancarías por algo que está muy fuerte arriba, entre otras cosas, que es la embestida del gobierno para investigar a las prepagas? Mirá, lo de las prepagas me parece que es una variante de lo que ya conocemos y ya hemos analizado, ¿no? Hasta dónde. Lo que me consta es que el gobierno, cuando, más allá del tuit, aquel original de Luis Caputo, que de alguna manera abrió el indicio de lo que se iba a venir, después me dijeron, bueno, hay que hacer defensa de la competencia o una denuncia de cartelización necesita datos muy concretos. ¿No? Datos férreos, datos duros. Me parece que en las próximas horas va a haber alguna novedad. Ya sé. Alguna novedad. Ya sé. Ya sé. En cuanto a acciones, ¿no? Por eso lo digo. Claro. Claro. Y si la hay es porque realmente tienen que haber encontrado motivos para que pueda hacerse valer el argumento de cartelización. No es, ah, se me ocurre a mí en un tuit, o sospecho, o quiero aleccionar, o hago funcionar el principio de revelación. No. Debe haber datos. Sí, argumento. Para configurar como un delito. Pablo, me dejás que, si querés, primero le voy pidiendo a Nacho, y después si querés lo compartimos. Fernán Quirós, hablando de, yo le pregunté por las prepagas a Fernán Quirós, ¿eh? Fijate qué interesante lo que dice, por lo menos no significa nada eso, ¿eh? Pero yo no tenía en carpeta este argumento, porque no tiene que ver con el control de precios, sino con otra cosa. ¿Lo ponés, por favor, Nacho? Todos los sistemas de salud del mundo tienen regulación gubernamental. Es decir, la salud es un ámbito que no puede ser liberada plenamente al mercado. Hay muchos lugares donde hay salud privada, pero hay reglas y supervisiones gubernamentales. Entonces, yo creo que lo que creo que hay que hacer con las prepagas es lo que dice la ley de la medicina prepaga. Es decir, que el gobierno nacional debe supervisar los ajustes de las cuotas que se basen en verdaderas estructuras de costo de las compañías. Pero eso sería control de precios, ¿no? Sería contrario a todo... No, 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 no. Estoy hablando del control de precios. Simplemente es la justificación en base a la estructura de costos. Sobre todo cuando los movimientos de los precios son tan desacomodados en relación a la inflación del periodo. Es justificación, explicación de la estructura de costos. ¿Se entiende, Pablo? Sí, me vino la... Sí, en principio... En principio tengo una actitud bastante prudente de discutir algo con... Digamos, o refutar algo, o discutir algo de lo que dice Fernán Quiroz, que ha estado de los dos lados del mostrador, ¿no? Fue reclutado, Fernán Quiroz, por su muy buena gestión en el ámbito privado, ¿no? Como administrador de la salud. Lo que se me vino a la cabeza fue algo que nos dijo Carlos Regazzoni, la otra vez que lo invité a la tele, que dijo, en el núcleo de la salud, que de algún modo avala lo que dice Fernán, es, vos tenés ahí un problema regulatorio, que es el Estado les fija las prepagas, cumplir con el PMO, el PMO que es el programa médico obligatorio. Y a partir de eso, todas las prepagas tienen obligación de asistir a determinada cantidad y tipo de enfermedades, con cobertura de determinado tipo de medicamentos. Entonces, ahí vos tenés un coto cerrado, donde tenés, a todas las estás obligando a lo mismo, y guarda que ahí es donde se meten por ahí los laboratorios, ¿no? En el sentido de que la queja de las prepagas, te dice, está bien, me fijás el PMO, pero dentro de mis costos, de los, como ellos lo llaman, los no negociables, ahí está, ahí me acorde, porque me hacía acordar a las obligaciones no negociables, los costos no negociables, que vienen de, fundamentalmente, farmacia, laboratorio, que vienen producto de ese programa médico obligatorio, te ponen en una asimetría de mercado. Es decir, bueno, que funcionen las reglas de mercado. No, no pueden funcionar, porque vos tenés muchos aspectos, me recuesto en lo que dice Fernan Quiroz, regulados, porque la salud pública, en general, tiene en cualquier parte mecanismos regulatorios. Con lo cual, yo no sé si es el mecanismo directo de costo, costo, precio, no sé, pero que hay que tener una mirada mucho más compleja, una mirada mucho más meticulosa, que simplemente abrir, y que las reglas del mercado hagan lo suyo, yo no tengo la menor duda de que es así. Ok. ¿Cuál es tu mirada sobre el ataque de Irán a Israel, sus consecuencias, y lo que pueda pasar de aquí en más? Estuvimos hablando con Andrés, repito, muy interesantes las cosas que decía Andrés, ¿no? Pero te quiero escuchar. Mirá, sobre el ataque en sí mismo, creo que huelga cualquier opinión, que no va a ser demasiado distinta a aquellas que plantean, primero, de qué lado del mundo uno se siente inscripto, obviamente, y es del lado de la defensa de la libertad, de la defensa de las democracias liberales, aún con todos sus defectos, y sin alineamientos automáticos o fanáticos de ninguna naturaleza. Hoy, el mundo está dominado por una polarización cada vez mayor, ¿no? Hay un mundo bipolar cada vez más claro, yo no sé si llegaremos a los tiempos de la Guerra Fría con el polo de Estados Unidos, Unión Soviética, pero se están armando polos muy diferenciados. Si querés, en forma caricaturesca, se lo puede llamar el eje del mal, pero que están actuando coordinadamente China, Rusia, Irán, Corea del Norte, con algunos elementos, vía Irán, de organizaciones terroristas, para generar, digamos, lealtades o alianzas contra determinadas democracias de Occidente, respaldadas por los Estados Unidos o Europa, no me cabe la menor duda, ya lo vimos en Ucrania. Detrás de la mano de Irán, hay complicidades geopolíticas, que se manifestan en diversos niveles, desde el mismo momento en que estos drones no tripulados, kamikazes, Irán se los proveyó a Rusia para atacar a Ucrania, no hacen falta demasiadas elucubraciones. Y viendo lo que nos importa, sin extenderme, no es mi territorio, el análisis internacional, más allá de la afición que uno tiene, Argentina está jugando fuerte. El gobierno de Javier Milei estableció, desde el minuto uno, cuando asumió que tiene una alineación, esto nos recuerda a Gustavo Luis, a otro tiempo, que los jóvenes no vivieron, los más jóvenes, que era la división de países alineados o países no alineados. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, sí, que en realidad los no alineados estaban alineados con otros, digamos, porque era una falsa no alineación. Exacto. Por eso yo digo, hoy estamos alineados con las democracias, lo que consideramos las democracias liberales, reitero, no son todas homogéneas, no es el eje del bien versus el eje del mal, esa mirada maniquea absolutista nos hace perder precisión y profesionalismo, pero sí, ¿de qué defienden cada una? O sea, el lado del eje Irán, China, Corea del Norte defienden los totalitarismos, los gobiernos únicos, la privación de libertades ciudadanas. En Irán, ¿quién puede estar de acuerdo con la teocracia iraní, que cuelga a disidentes en grúas en las plazas, o que persigue a las mujeres que se animaban a violar el velo, digamos, la restricción de los derechos de las mujeres? Si hay algo contra la idea de la democracia liberal occidental, es el gobierno teocrático de Irán, que tiene muchísimos problemas internos. Pero cuidado, el gobierno de Benjamín Netanyahu también tiene problemas en Israel. Y esto, dicho, o simplemente hay que rastrear, las prevenciones, las advertencias y los comunicados de la administración Biden con el gobierno de Israel. Creo que, en este último caso, se actuó coordinadamente para defender de Israel de un ataque cinematográfico, de un ataque de película, de ficción del siglo XXI, ¿no? También un ataque bastante particular, anunciado previamente y transmitido casi en tiempo real por toda la comunidad globalizada. Salieron los drones de Irán, demorarán tantas horas en hacer impacto o no. Es una cosa demencial. ¿No? Muy previsto, ¿no? Muy preanunciado. Preanunciado. Claro. Que también para algunos tiene una lectura política. Mi gran amigo y coterráneo Claudio Fantini, al que respeto mucho, ¿no? Digamos, hay casi en esto, dicen algunos, más una intención de, digamos, de advertencia política o de juego político que de juego de guerra en sí mismo. Aunque nos parece bastante ilógico porque son 300 drones y misiles lanzados, pero lanzados para tal vez establecer cuál es la articulación que tienen enfrente. y se demostró claramente que a Israel la defiende no solamente su Iron Dome, el escudo de hierro o la cúpula de hierro, sino también un Iron Dome ampliado políticamente donde están Estados Unidos, Gran Bretaña. Bueno, con ese mundo, con esa alineación clara se mete la Argentina con el estilo de Javier Milley. y acá pongo una coma con pausa, con el estilo de Javier Milley. ¿Cuál es el estilo del presidente? Un estilo visualmente llamativo y es no ahorra gestualidad para decir de qué lado estamos. Con la polémica incluida que se armó esta mañana sobre la reunión de ayer en casa de gobierno las aclaraciones pertinentes que si el embajador de Israel fue simplemente informar en una primera parte de la reunión o como querían señalar algunos o como se señaló creo que sin la precisión primero de la oficina del presidente que estaba participando en la reunión de gabinete. Pero si a uno le quita lo de ayer y la polémica que se armó simplemente el viaje repentino de alineación decisoria personal de Javier Milley con la comandante Laura Richardson en el viaje a Tierra del Fuego que no estaba previsto de ninguna manera y que se armó porque dijo voy a ir voy a viajar dijo Milley porque no la quieren recibir el gobernador de Tierra del Fuego no la quieren recibir a la jefa del comando sur de los estados dejame que te agrega tu análisis si uno recorre la foto de Javier Milley desde que desde que asumió cierro esto si uno recorre la foto Luis te da con que estamos ahí con lo que ello implica estamos ahí claramente de este lado para mi la estrategia política internacional y nacional de Javier Milley perdón Luis no por favor tiene un mismo sustento todos los que no están ahora ahora que las elecciones determinaron que una buena parte de los argentinos no es mi lectura la lectura del gobierno abraza las ideas de la libertad y todo lo que esto significa cualquiera que aparezca en el medio eh prestándole demasiada atención a las formas o a la o poniendo o poniendo este eh eh datos aleatorios a donde a donde eh Milley y se supone que los que siguen a Milley quieren ir son funcionales a los orcos a los orcos nacionales internacionales ¿sí? ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, además eh Pablo rescato eso de los no alineados porque justamente en relación a esto que dice Luis estábamos comentando la actitud que no no sé si hubo alguna declaración oficial pero en redes la actitud del kirchnerismo era eh así como te digo una cosa te digo la otra no nos metan en este lío no tenemos nada que ver la no alineación la falsa neutralidad digamos ¿no? que en la segunda guerra mundial la neutralidad era apoyar a los nazis digamos ¿no? porque era que Argentina no participara junto con con Occidente digamos de la guerra contra el nazismo así que me parece que se da lo mismo ¿no? esta falsa no alineación en realidad es una alineación muy clara que es la misma que tuvo el gobierno la serie de gobiernos anteriores que fue amiga de Venezuela de Irán de Rusia digamos todas esas esas cosas que uno puede tranquilamente decir el eje del mal ¿no? Totalmente a ver entre a ver ubicarse geopolíticamente en un cuadrante tiene muchas variantes porque puede haber digamos la falsa la falsa neutralidad del kirchnerismo la conocemos de sobra además no puede haber neutralidad cuando nos metieron en el pacto con Irán no puede haber neutralidad simplemente con las fotos de familia que se sacaba el kirchnerismo ¿no? en la foto de familia donde ubicamos a Maduro veía hoy en las redes a un líder iraní yendo al instituto que tiene casi oficina en el instituto patria digamos a un religioso ¿no? líder a un religioso habiendo estado en la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner siendo amigo de los kirchneristas lúmpenes que hicieron de brazo armado si querés o llamarlo de mano dura para salir a combatir a los que no pensaban como ellos que les sirvió de base durante todo el kirchnerismo pero también con los aliados de Irán pero digamos hoy tenemos aquí en la puerta en la puerta de nuestro vecindario en Bolivia ¿no? lo que significó el alineamiento chavista para con Irán y el eje que quiso construir Chávez luego Nicolás Maduro estaba claro que no había neutralidad había una alineación luego los moines con Vladimir Putin los negocios con China la base en Neuquén había hemos cambiado de alineación si nos apuran hemos hecho un giro copernicano un péndulo como venimos planteando Luis y te consta el péndulo de política internacional es absoluto y total ahora fue para otro lado tener estos amigos a tener estos otros amigos tal cual ¿sabés qué? en algún momento cuando tengamos más tiempo Pablo hay un nuevo elemento interesantísimo te lo voy a poner para para terminar para ponerle un fin a este diálogo pero vas a ver que tiene mucha tela para cortar ¿me volvés a poner a Santiago Maratea por favor? porque es para mí el mundo y la Argentina particularmente está llegando al final de la ideología WOC ¿viste? de lo políticamente correcto de nuevo vuelvo a recomendar la serie Bellas Artes donde el director del museo arranca diciendo yo no voy a ganar este concurso porque soy blanco heterosexual y viejo digamos tirando por tierra a todo lo políticamente correcto que me parece que está en decadencia no solamente en el mundo sino también en la Argentina pero Santiago Maratea le dijo a Luino Varecio yo no lo había escuchado hasta el día de ayer y visto hasta el día de ayer algo que me parece muy apropiado para analizar ¿lo ponés Nacho por favor? yo creo que el prototipo de persona anti-Miley es alguien entre 35 y 45 años que se cree joven porque fue a ver al Duki al Monumental o escucha a Dilo lo amo al Duki mi perro se llama Dilo no es nada contra ellos sino las personas que creen que tienen juventud por escucharlos personas que no quieren aceptar que ya no son jóvenes y odian a los jóvenes porque votan a Miley un tipo de 40 a 45 años que odia a un joven se lo llama un dinosaurio es el dinosaurio bueno y después agrega finalmente que hoy la verdadera yo lo hubiera dejado un poquitito más ¿sabes eso? porque al final termina diciendo hoy los verdaderos políticamente incorrectos o los que mueven el amperímetro y son rebeldes es la nueva derecha obviamente Santiago Maratea tiene un pensamiento puesto ahí pero es bien interesante lo que dice sí también una manera provocadora de plantearlo yo creo siempre siempre confiando en la simetría del péndulo que tanto tiró de la cuerda hacia un hacia un hacia un costado la cultura walk que generó justamente una reacción y la reacción es basta de etiquetarnos o de silenciarnos o de encuadrarnos o de encasillarnos o de dirigirnos la vida desde la dominancia de lo políticamente correcto vamos a desafiar lo que dicen ustedes que es políticamente correcto con otro canon y ahí aparece la llamada bueno que tiene una cantidad de matices también más de centro hasta el extremo la llamada nueva derecha muy bien querido Pablo me prohibió en la audiencia Pablo Rossi Pablo Rossi nos reencontramos yo sé que me querés igual yo me lo yo me lo apropio nos encontramos esta noche un abrazo dale dale Luis chau un abrazo a todos